El régimen se ha pronunciado a través del Ministerio de Gobierno, encabezado por Francisco Jiménez. En un comunicado, rechaza la que considera ilegal destitución de Guadalupe Iori y señala que no se prestará al juego de quienes piensan en sus intereses políticos y personales. Sin embargo, el secretario de la Administración, Iván Correa, aunque reitera una ilegalidad, destaca que no pueden intervenir. Esto reconoce la independencia de los poderes del Estado y el respeto del presidente Lazo, de todo el gobierno a cada una de esas funciones. Ahora toca a la Asamblea trabajar en beneficio de los ciudadanos. El bloque oficialista es más firme. No reconoce a Virgilio Zagisela como presidente titular en reemplazo de Iori. Únicamente presidente encargado de esta sesión. Nosotros sí sabemos leer y tenemos plena conciencia de lo que decían las medidas cautelares. Por lo tanto, pues, no podríamos en este instante hacer tal cosa como reconocer. Dice que no se podía incluir en una sesión un tema que no estaba en el orden del día, como la destitución de Iori, además de la existencia de medidas cautelares. Y aunque Izquierda Democrática reconoce también aquello, ahí prefieren la cautela. No dicen ni sí ni no. Que cualquier cambio que vaya a haber vaya en función justamente de que se solucionen los problemas que tiene el país, pero además de eso que le dé estabilidad. En Pachacuti siguen molestos, pero ahora ellos acusan al Ejecutivo. Dicen que mantiene un acuerdo con el correísmo desde que se aprobó la ley tributaria y que incluía la caída de Iori. Y yo creo que no solamente la cabeza de Guadalupe Iori. Yo creo que están canjeando otras instancias más. Habrá que ver más adelante qué pasa con la Contraloría. Y Saquicela retomó la sesión de ayer sin el oficialismo. Dicen que no hay pactos ni con correístas ni socialcristianos. No hemos pactado absolutamente nada. Acá el único compromiso es un diálogo interno que tendrá que ser en las próximas horas. Es su primer día como presidente. Si no hay novedades, completaría el periodo en mayo de 2023. Gracias.